Buenas tardes, porque ahora mismo son tardes para mí. Bueno, esto quiero antes que nada decir que no lo hago por darme gloria. Simplemente para todos aquellos que no me tragan, que me odian, que no sé qué, no sé cuánto. Lo hago para ellos, para que vean que me va bien, como dice Leo Harlen. Para que vean que me va bien, que yo este canal puedo demonetizarlo, monetizarlo, dejar de subir, que siempre voy a triunfar. Bueno, empezamos con las visitas. Estamos hablando de 28 días, solamente 28 días. En los últimos 28 días hemos tenido 166.000 visitas, visualizaciones, como queráis. O sea, 43.600 más de lo habitual. Cuidado, ¿eh? Luego tenemos aquí los... Tenemos, por ejemplo, el vídeo del EuroTunnel, que se sigue viendo, que es un vídeo que tiene ya como 5 o 6 años, y todos los meses 5 o 6.000 visitas tiene. Que este año ya lo va a cumplir, tiene 3.400, Lamborghini Blue 5.500, en fin, va la cosa muy bien. En tiempo real, ¿qué quiere decir? Que son las visualizaciones de las últimas 48 horas. Estamos hablando casi de 14.000. O sea, que son 7.000 diarias. 7.000 visualizaciones diarias. Lo que algunos no tienen ni siquiera en un mes entero. Claro, y todo esto produce, genera, genera. No como lo del gordo, que no genera. Lo del gordo genera nada. O sea, vamos a ver. Vamos al contenido. Visualizaciones, visualizaciones. Tenemos 125.000 de los vídeos, 31.000 de los shorts. Emisiones indirectos, 10.000 casi, en fin. Vídeos, tal, 27 subidos. Prácticamente, si ciudad ahí cuenta, uno por día. Y si contamos, los shorts son dos por día, prácticamente, ¿eh? Tienes la emisión indirecto una, que fue la que hice ayer. Que, por cierto, aborí enseguida un triunfo, tal, comentario, tal, muy bien todo. Solo formato, ¿eh? Espectadores de cada formato, mira. Solo vídeos, ambos, en fin. El tiempo, cómo te encuentran tus usuarios. Bastante dividido todo. Influenaciones de exploración, vídeos sugeridos. O sea, que YouTube tampoco me está posicionando mucho. Fijaros lo que hay. Pero bueno. Los remises destacados, no hay nada que destacar. Vamos a la audiencia. Y en la audiencia tenemos España, un 89%, Argentina y México. Aprovecho para saludar a todos aquellos que me ven desde Argentina, desde México. Sé que me ven desde Marruecos, sé que me ven de Estados Unidos. También me ven de Francia, de Holanda. De muchos, claro, no salen por son igual porcentajes mínimos, pero un mínimo pueden ser igual 200 personas. Entonces, un saludo muy grande para todos los suscriptores de Argentina, de México, de Latinoamérica en general. Y en Europa también, hasta incluso de Marruecos me ven. Los tiempos de disociación. El tipo, bueno. El 50, 40, 60. Suscritos y no suscritos. Lo que ven, me dice, no interesa nada. Aquí los ingresos tampoco, porque no los voy a enseñar. Y ya está, pues eso. Que me va muy bien. Que me va muy bien. Pero que muy bien. Hasta luego, Lucas. Adiós, 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 adiós.